Perra, ministro, perra, pues quiebra este ministro Sabes que pasa, que estás fumado sin filtro Y ahora te voy a matar, tú ya estás extinto, primo Te dejo, sí, son dos, ¿no? Son dos, cabrón, dos, te puedo entrar ¡Tú madre! ¡Ey! ¡Ey! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que se me va! ¡No pasa nada! ¡Soy yo se va de carclás! ¡Ay! ¡Mira como vengo! Interrumpirme es falta de respeto Así que dedícate al espeto ¡Chupala, weón! No te metí en mis opciones Y en mi camino creo que nunca te interpones Me hace gracia que llevas virtual Porque tu novia es así Y encima tiene que llevar los pantalones La referencia que te saco Toyaco Y me comes los cojones Porque vuelo por el cielo A ti te dejo por el suelo Y yo vuelo como drones De mi estilo, parguela En serio tú te enteras Quieres compararte contra el nivel del fiera No hables de mi novia Que la tuya está en un club de striptease Haciéndolo a su manera En plan, en una palmera O no lo pillas ¡Joder, puta! Yo puedo ganarte porque tengo tolarte Voy a demostrarte que no eres contrincante Has entrado cuando él Como en la batalla de antes Ganarte harto, primo, no sabe hablar Yo estoy harto de repartir aquí sobre este track Ya no es la verbo rea Es ciervo le mea Y que el verbo vea Que no sabes conjugar Y conjugar te basta Pero ya no basta Pues que el bastardo no va tarde Se va a buscar A sus padres adoptivos Que ya están perdidos Porque un día cortaron primo Por donde un milical Un milical Pero con tu lírica no puedes Vete con otro huésped Se me va porque estoy to nervioso No pasa nada No voy a ser rencoroso Mira como vengo Tira todo el estilo que vengo Y mantengo toda esta rima ¿Sabes lo que pasa? Que le daba tu mierda Se me tira Lo siento mi pana Estoy haciéndolo Que me da la gana Y me sale perfecto sin defectos Mi novia está en la barra americana Yo haciendo barras pero con 16 versos Distinto yo sprinto Te dejo extinto Porque me sale perfecto Si soy paqueado Te dejo cao Es un cao recto Y tú no sigues el camino correcto Esa termétrica es calambura Largando las vocales Me da igual Yo te gano en todas las instrumentales Porque vengo al puto parque A intentar representar Valencia Y me traen estos subnormales No tiene sentido Entonces donde vas Yo no te miento Suelto los argumentos Te vas a quetar Quieto Cuando me enfrento No hables de juego Experto y entrenamiento Oye, oye, oye Cállate Mahara Que no lo oyes Que estás muy sordo Tú mi pana Me da morbo follarte Primo hasta mañana Te presentas el parque Pasando por la cara Porque se ha ido Hander Y el rande El grande Que ahora irá Pa tu jeta Y ahí se nunca para Aunque yo me trabe Tu compañero peor Yo no soy yo Pero tengo la fragancia De poder que me para Tiempo El rápido jurado Que me da un jara Y tren Todo eso El rápido jurado Que me da un jara Olojado